Listan del Condado es la nueva variedad de uva blanca que ha reconocido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Se incorpora y aumenta así la riqueza patrimonial vitivinícola de la denominación de origen Condado de Huelva. Se ha reconocido una vieja aspiración del sector vitivinícola del Condado, que es una variedad autóctona nuestra que ahora ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado como variedad preferente en la comunidad autónoma de Andalucía con el nombre de Listan del Condado de Huelva. Este reconocimiento ha sido el resultado de una gran lucha que ha tenido el Consejo Regulador de la denominación de origen Condado de Huelva con el Ministerio para que se incluyese en sus listados esta variedad autóctona que fue negada en 2011, cuando desapareció Listan de Huelva y la incluyó en la variedad de Palomino Fino por su similitud. La teníamos autorizada como Listan de Huelva y después, posteriormente, en el 2011, cuando salió el anexo del Real Decreto de Potencial Vitícola en España, pues nos la suprimieron y la pusieron como una sinonimia de la variedad Palomino Fino. Entonces nosotros demostramos que no, que eso no era una sinonimia. En el Condado Nubense existen más de 350 hectáreas de cultivo vitivinícola de esta variedad que tiene el nombre cambiado Listan de Huelva a Listan del Condado. Es una uva blanca que genera un vino exquisito al ser una variedad mucho más fina y elegante. Nuestros vinos finos, los vinos de crianza biológica que solamente se dan en Andalucía, en la zona de Jerez, de Montilla o en el Condado de Huelva, pues van a ser diferentes a los de las otras zonas porque se van a hacer con una variedad que no tienen los otros. Yo no digo ni mejor ni peor, van a ser de calidad porque los tres tienen el sello de una denominación de origen. Pero no cabe duda de que van a ser totalmente distintos porque la variedad, la materia prima es distinta. Todo ello ha sido gracias a los estudios de ADN y proyectos llevados a cabo por el Consejo Regulador con las universidades de Huelva y Sevilla, los servicios técnicos de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.